El otoño ha llegado, pero esta semana vivimos temperaturas inusuales para esta época del año. El Servicio Nacional de Meteorología nos dice que pueden esperar los californianos durante la próxima semana. California vivió un inicio de mes con temperaturas altas durante los primeros cinco días de octubre, pero veremos que todo volverá a la normalidad durante la semana próxima. Y a raíz del devastador huracán Helene, Calo IES está coordinando muy de cerca con FEMA para proporcionar recursos adicionales de ayuda mutua. Los bomberos y el personal de apoyo están realizando operaciones de búsqueda en una amplia zona en condiciones adversas de inundaciones y escombros. Y octubre es el mes nacional de la seguridad cibernética y Calo IES tiene como objetivo crear conciencia sobre la seguridad digital, así como empoderar a todos para proteger su información. Ser víctima de ataques cibernéticos puede provocar pérdidas financieras, robo de identidad y estrés emocional. Para más información visita la página de news.calois.ca.gov.